El pasado 25 de octubre Vivimos el plebiscito que dio paso a la redacción de una nueva constitución Pero aún quedan más elecciones por venir El domingo 11 de abril de 2021 Volveremos a las urnas para elegir alcalde, concejales, constituyentes y gobernador regional Es por ello que en Cauquenes se habla de varias campañas al municipio Aunque algunas parecen desinflarse Sin embargo, hay otras que ya mueven sus redes publicando material En cauquenesnet.cl nos pusimos buena onda Y difundiremos hasta un minuto de sus piezas audiovisuales Sin cobrarles ni una mandarina ¡Comenzamos! Como equipo de Cauquenes Ahora Nuestro programa de gobierno comunal Buscará generar las condiciones para que en Cauquenes Se potencien las tradiciones campesinas Y el patrimonio cultural y natural que nos da identidad como cauqueninas y cauqueninos Generando con ello nuevos polos de desarrollo económico para nuestra zona Como son la permacultura, el turismo rural y áreas de servicio al viajero Lo anterior será el eje fundamental para levantar una economía local sustentable y amigable con el medio ambiente Defendiendo y fiscalizando los cauces de nuestros ríos Y la calidad del aire que respiramos Limpiaremos los basurales clandestinos Y fomentaremos el reciclaje y el manejo de residuos en cada barrio, escuela, oficina o edificio, empresa donde el municipio tenga injerencia Mejorando la calidad y efectividad en la atención en todos los servicios municipales Poniendo siempre como eje al ciudadano Hola, soy Álvaro Elizalde, senador por la región del Maule y presidente del Partido Socialista Quiero expresar nuestro apoyo a la candidatura de Domingo Leiva como alcalde de la comuna de Cauquenes Domingo es un destacado servidor público Se ha desempeñado como concejal Y todos los cauqueninos y cauqueninas saben de su vocación de servicio Por tanto, tenemos la convicción que será un gran alcalde para esta comuna Él tiene un compromiso a toda prueba Una larga trayectoria Y lo más importante, experiencia para desempeñar un gran rol desde la máxima responsabilidad del municipio como alcalde Y por eso, lo estamos apoyando como entusiasmo ante el proceso electoral y democrático al cual estamos convocados los chilenos en los próximos meses Hola, les habla Ricardo Verdugo, candidato a alcalde de la comuna de Cauquenes Los invito a ser parte de esta historia, esta historia comenzará el próximo año aquí, en la luz de la Municipalidad de Cauquenes Los funcionarios municipales tendrán un trato digno Donde prime el respeto por sus libertades individuales En un ambiente laboral de plena armonía Y al mismo tiempo, el servicio de atención a la ciudadanía será de primera calidad Una de las cosas importantes para una calidad de vida digna es un buen sistema de salud Por esto, me comprometo a que siempre estén las mejores condiciones de salud en el servicio público comunal Para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores La educación es la base de formación fundamental de nuestros niños y jóvenes Trabajaremos para lograr una educación de calidad Preocupándonos de entregar todas las herramientas e infraestructura adecuada en base a los estándares de una educación íntegra Ricardo Verdugo, juntos por un nuevo futuro Amigos y amigos caucerinos Ustedes me conocen Saben de mi trayectoria y de mi vocación de servicio público Y de mi compromiso con mi comuna Hoy, como estamos a las puertas de una elección municipal Me gustaría que cambiaran un poco la lógica de hacer política Me gustaría que ustedes pudiesen participar Que ustedes pudieran opinar Y que ustedes puedan, a través de este video O a través de los medios sociales Pueden sugerir las cosas que quisieran para nuestra ciudad Para ser una ciudad amable Para ser una ciudad acogedora y más hospitalaria Espero sus sugerencias Hagamos la política escuchándolo a ustedes ¡Gracias! 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 Fin de la franja ¿Y usted qué opina de las piezas que acabamos de ver? ¡Coméntenos! ¡Gracias!